Tenemos, por tanto, mucho trabajo por delante, yo creo que es un trabajo apasionante, pero ahora, además de ilusión y de proyectos, yo creo que podemos contar con algo esencial, algo que nos permite avanzar en la mejora de la sociedad y de los recursos, algo que nos permite ser la España que nos merecemos ser. Contamos con, por fin, después de dos años, con unos presupuestos generales del Estado que representan la mayor inversión de la historia para la ciencia y la innovación españolas. Hay que decirlo así porque ahí están los datos. Estos presupuestos demuestran que la I+, D+, I es una política prioritaria para el Ejecutivo, como lo es también para el conjunto de la sociedad española. Es una oportunidad única para recuperar terreno perdido y colocar a nuestro sistema de ciencia a la altura de los países más avanzados de nuestro entorno, con el horizonte de converger en el medio plazo en la inversión media de la Unión Europea. El presupuesto en partidas no financieras, por ejemplo, para la I+, D+, I, sube 1.200 millones de euros, 1.200 millones de euros, es decir, un 59,4% respecto al año 2020 y hasta alcanzar los 3.232 millones de euros. Por tanto, son cuatro organismos públicos de investigación los que superan sus máximos históricos de financiación. El CEDETI incrementa, por ejemplo, las partidas un 42%, 445 millones de euros, hasta llegar a los 1.505 millones de euros para reforzar su papel como organismo impulsor de la innovación empresarial, basada en el conocimiento, en la industria de la ciencia. El objetivo en consecuencia del Ejecutivo es claro, nuestro compromiso es factible, real, ahí están las cifras. Tenemos que estar unidos en esta empresa porque nuestro país lo necesita, porque en eso consiste un proyecto de país, en eso consiste una España que queremos que sea más emprendedora, en apostar por lo que verdaderamente importa.